Hey buenas gente, aquí ByRocket09 en un nuevo gameplay, bueno gameplay tampoco, un tutorial de Save Factory en el que os enseñaré a editar algún vídeo, no os enseñaré mucho, os explicaré en qué consiste y tal, la verdad que está bien pero no está muy currado y en el anterior vídeo que subí dije como grabar resumidamente en una partida de fondo de Battlefield 4 que subí, recomiendo que veáis ese vídeo antes de ver este y no sé, para que lo veáis. Directamente, bueno, gente os voy a enseñar como empezar un nuevo proyecto, aquí podéis mirar los proyectos que tengo hecho que son de anteriores vídeos, pero este es el de Battlefield que subí, bueno ya sabéis y bueno vamos a darle un nuevo proyecto, aquí vais a elegir la intro como podéis ver, no puedo dar una muestra, vamos a elegir la de Battlefield Hardline porque me apetece, y aquí se le da ese R2, esta es la intro como podéis ver, mira, está bien pero no puedes personalizarla también, pero, este es donde vas a poner tu título, que bueno, por vez de que va tu vídeo y tal, bueno, mira, tiene música de fondo y tal, está bien, está mal. Y la secuencia final cuando acaba el video Esto es cuando acaba el video Bueno, aquí Esto es cuando acaba Si quieres ponerlo de Save Factory Mirad Si queréis Y bueno, aquí tenéis que elegir los videos Que tengo todos los que hice Algunos los he borrado porque me ocupaba mucho espacio Pero algunos los tengo Yo que sé, el de Minecraft El que grabé antes Que me lo ocurre un poco, tampoco está mal El de como grabar en Play 4 Y bueno Yo os quiero decir que tenemos que elegir un video Vamos a Elegir este de Minecraft Da igual Y comenzamos el proyecto Te va a poner el nombre de la intro que tienes puesta Por ejemplo Vamos a dar a continuar Tenemos aquí los efectos, que es el FX Que son los efectos O el título La intro no es un efecto Por muy raro que parezca Y ese icono que son como Un reloj de arena Lo podemos interpretar así Joder Es como la transición del video Hace como una transición, mirad Pero bueno, tampoco está super currada Ni nada Este es el título Que podéis poner lo que queráis Mirad, se puede editar y todo Le dais a la X Y ponéis ¿Dónde era? Añadir efectos no Era por aquí Editar efectos Vale Le damos a editar Con la X Tenemos que seleccionar Mía Mía Para seleccionarlo Le podéis dar con el panel táctil Que tiene el mando Que me le digo Y le podéis mover El momento del video Y eso Lo podéis mover Que está bien Y esta es la intro Como dije antes Y esto es el título Que es donde pones Lo que es tú este Bueno, pues aquí le puedes dar A editar Editar texto Y aquí puedes Cambiar el texto Minecraft No voy a guardar este proyecto Pero os voy a explicar Más o menos Minecraft Yo que sé Le podéis cambiar el color Que no hay muchos Pues esto Lo básico Azul La opacidad También se la podéis cambiar Si no quieres que se vea Directamente Justificar Que esto ya es el texto Como lo quieres poner A la izquierda O al centro O como quieras Editar el texto Aquí puedes Volver a cambiarlo Esto ya lo dije antes Puedes borrar el texto Lo podéis mover Esto está muy bien Lo puedes poner aquí Si te da la gana Bueno Y esto Mira También puedes hacer esto Mira El subtítulo Que puedes poner Lo que te dé la gana También Bueno, vamos a volver atrás Puedes añadir efectos Como No sé Donde era Con la X Añadir efectos Pues esto tampoco Lo he probado Pues mira Vamos a poner cualquiera Fail No sé lo que es Ah Esto es una imagen Realmente Tampoco Esto lo podéis poner Si os pasa algo O un fail Directamente Como pone ahí Y mira Lo pones así Lo he puesto ahí Por no poner nada Y directamente Te aparece ahí Aunque no me ha aparecido Porque creo que no lo he guardado Directamente Vamos a ponerlo Fail Convertir Pues ya está Tienes ahí La etiqueta O lo que he puesto Ahí Y ahí tienes una transición Que suena como sirenas Y si queréis Que esto es muy útil Mira Vamos a volver atrás Podéis Editar comentario Que lo podéis grabar Con la X ¿Veis ahí el botón rojo A la X? Pues lo podéis grabar Desde el principio Aunque si lo voy a grabar aquí Que ya está comentado Directamente en directo Pues va a quedar un poco raro Pero no lo voy a hacer Eh No me ha Vale Lo podemos editar También de otra forma Como el volumen del vídeo Lo podemos subir Se puede subir al 200% Esto rompe los tímpanos Si lleváis casco Si no lo voy a poner Lo pongo a cualquiera Podéis poner Pues Recortar el vídeo Que es dividiendo el vídeo Se puede recortar Que te pone aquí Borrar Mira lo puedes dividir Y luego lo recortas Y ya es como Recortar el vídeo Directamente Y puedes poner Transacciones Y cosas así Yo que sé Mira ¿Quiereis un corte? De Mira De aquí Mira Primero hay que hacer Dividir el vídeo Aquí Dividir Yo que sé De aquí a aquí Vale Eh ¿Y hasta dónde Vamos a recortarlo? Hasta aquí Hasta el 35 Venga Segundos Vale ¿Veis que queda Un espacio de equilibrio? Pues le vamos a dar a O sea Coño ¿Cómo era esto? Borrar Y esto es como Recortarlo directamente Mira Vamos a ponerlo Un momento Que no se ha apreciado Muy bien Mira atentos Bueno yo creo que Ya está Un recorte Tal cual Vale Eh Aquí En el medio Más o menos Puedes añadir Espérate Eh Una transición Que no sé cómo era Aquí Añadir transición Y esto no sé qué es Porque tampoco Tampoco lo he mirado Fundido ¿Qué es esto? Ah coño Que sí Que se cambia la imagen Así de repente Que aparece así Desde el negro Que se va oscureciendo Y cambia Directamente O Pues que cambia la imagen A través de negro Bueno Vamos a poner este Está súper bien La verdad Tampoco Es algo simple Mira Esto es una transición Que está bien Atentos Mira Etc Bueno Aunque Hombre Tendrías que comentar Que vais a cortar el vídeo Aquí mismo Porque hacerlo así De repente Es un poco cómodo Bueno vale También podemos Yo que sé Cuando editamos Los comentarios Después cambiáis El volumen Aunque ya no tengo Ningún comentario Pienso ahí a la derecha Volumen del comentario Pues le ponéis Subir Podéis subirlo Pero bueno Mira También podemos Editar los efectos Que tampoco Yo que sé Mira Vamos a ir pa' allí Pues le puedes poner Si lo de antes Lo del color Y bueno Que me he liado Y he vuelto a poner lo mismo Bueno También podéis editar la música Que tampoco hay músicas muy chulas Y no tienen copyright Obviamente Pero No son la hostia Mira Bueno Un poco de rock ¿No? Porque Esto no creo que es No sé que es Creo que es nuevo Esta música tampoco La conozco muy bien Y puedes Importar músicas Desde el USB Sí Pero no sé Bueno puedes poner la que te la gana Realmente Pero bueno Tampoco pereza ¿No? La verdad que no No sé cuándo la haré Tengo pendrive y tal Pero Depende en qué vídeo haga Podéis poner De todo La verdad Está bien Un editor muy simple Podéis también cortar la música Que ponía ahí Dividir música Ajustar el vídeo Que es Mira Este cacho Lo puedes Es como recortar Tampoco es recortar Pero mira Es como alargar el vídeo Y ponerlo corto Es una cosa rara Como hacer que este vídeo Sea más corto Lo que hemos recortado Que se haga más corto Es una cosa muy rara Al principio no lo entenderéis Muy bien Mover el vídeo Pues este cacho Lo podemos mover al final Pero bueno Yo lo voy a dejar así Y bueno Yo creo que También puedes Pues añadir una Captura de pantalla Que es lo que usé yo antes Pero para moverla Lo tuve que pasar un poco mal Porque joder Había que recortar el vídeo Y tal Así que bueno Yo tuve que cortar el vídeo Pero unos dos segundos Solamente Tres Tampoco fue muy complicado Mira Pues añadir captura Yo que sé Pues aquí hay que volver a cortar el vídeo Vamos aquí Lo dividimos Justo aquí más o menos Dividimos Sí Vale Ahora aquí Mira Un momento Ahora aquí le das a añadir captura Y vamos a poner Pues No sé La que sea Ah Esta de Battlefield Tampoco Vale Pues mira Es un poco repentino Porque bueno Bueno Está bien Yo creo que Es que es sencillo Tampoco está Está bien Y una cosa También Podemos Mira Lo que podemos hacer también es Pues añadir efectos Como os dije Añadir un vídeo Que tampoco es Lo más útil Y nada Y podemos ponerlo en pantalla completa Que esto ya Luego para subirlo Tienes que darle a exportar Que te da un rato Y Se me acaba de cortar el vídeo Porque cuando renderiza Pues como que Para de grabar Y eso Es muy raro Lo sé Hacen un corte Un poco repentino Lo siento Pero bueno Con el panel táctil Ya sabéis que movéis todo esto Así tal cual Y bueno gente Yo creo que Vamos a ir dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Es un tutorial muy Muy corto Y Espero que os guste Yo os digo que Me encanta subir vídeos Y No sé Hacer este tipo de tutoriales Bueno gente Yo creo que vamos a ir dejándolo Adiós